La primera transmisión del programa que llamamos iCarly. ¿Estás listo para ver a la primera streamer del mundo? El especial Lo Mejor de iCarly está por comenzar. Es hora de buscar un snack. Ya volvemos con más del especial Lo Mejor de iCarly. Ya puedes dejar de ver el teléfono. Continuamos con más del especial Lo Mejor de iCarly. El especial Lo Mejor de iCarly ha llegado a su fin. Pero tranquilo, todavía hay mucho, pero mucho más de Nick. ¡Cospe!